Buenas, hoy vivimos un poquito lejos a conocer quién está detrás del avatar de hoy. Les voy a contar a quién les voy a presentar. Ella aparece en Twitter como alohalala, arroja Lina Rush y dice comunicadora, podcaster, guerrera y experta en manejo de muletas canadienses. Aquí, por ahora, y esta es su casa. Esto es detrás del avatar. Lina, ¿cómo estás? Cansada, vine corriendo. Sí, es que es un poquito lejos. ¿Cómo va todo? No, todo muy bien. Qué bueno. Maravilloso, vamos. Bueno, hablemos primero de Lina Marcela Rojas. ¿Quién es Lina Rojas? Yo soy comunicadora social de la UPB. Persona en situación de discapacidad, yo lo digo sin ninguna pena, con mucha tranquilidad porque eso es parte de mi ser. ¿Qué le gusta hacer a Lina en el tiempo libre? Me gusta leer, me gusta el cine. Digamos que muchas de mis actividades aparentemente laborales son ejercicios para el tiempo libre, hacer radio me gusta mucho. Fue lo que me llevó a ser comunicadora. Fue la motivación para escoger ese oficio. Y es un cover de otro cover. ¿En qué anda? ¿Cuáles son ahora los proyectos de Lina Rojas? Bueno, Lina Rojas ahorita está haciendo consultoría en redes sociales. ¿Por qué la tecnología, Lina? ¿Qué cosa hay ahí que te gusta, que te atrapa y que te lleva a coger todo eso que te gusta y lo que haces en redes? Digamos que la decisión no la tomé yo directamente, la tomo mi discapacidad y fue la que me llevó a enfrentar el entorno tecnológico como una respuesta a las necesidades de inclusión que yo tenía. Y muy poquitos trabos en realidad los que he hecho fuera del entorno virtual, pero a casi todos he llegado por la misma virtualidad. Bueno, vámonos entonces a la virtualidad, Lina. Esta es la fanpage de mi blog, se llama Jornalista, ya se los voy a mostrar. Jornalista, nació en 2009 porque necesitaba, por algo muy práctico, necesitaba hacer un archivo de publicaciones, porque tenía muchas regadas en varias páginas, en varias revistas virtuales que ya había colaborado y me di cuenta que me gustaban varios temas y quería escribir de eso, entonces escribo de cultura, escribo sobre radio, escribo sobre tecnología y a veces de política. Este es un post que hice sobre Vivian Calderón, blog Opslatsky. Ella es una artista colombiana. Conocí su obra a través de Twitter porque ella empezó a hacer tweetcams mostrándose, pintando. Me llamó muchísimo la atención. De hecho, ella lo leyó y una de las cosas más bonitas es que, aquí está el comentario de ella, este comentario me permitió hacer un reencuentro con alguien de su familia que ya no veía hace mucho tiempo, y se comunicaron a través del blog y se unieron y pudieron como cerrar ciertos ciclos, pero esa historia está bellísima y súper bonita. Como Robbie Williams es una de mis obsesiones, es tu favorito para hacer tweet. Él cumplió 40 años hace muy poquito, entonces me dediqué a hacer un listado de 40 canciones para hacer episodios de podcasting. O sea, yo estudié comunicación porque yo quería trabajar en radio y lo logré y me desencanté y volví a salir. Yo estuve leyendo tu Twitter y veo una línea con una posición, por ejemplo, política, crítica. En el entorno 2.0 te llaman mucho a la neutralidad y yo pienso que a veces la neutralidad se disfraza de silencio. Y la política es un asunto que me apasiona mucho porque nos involucra a todos. ¿Y enemigos? Sí, uno se gana enemigos, pero alguien por ahí decía que si uno se ganaba enemigos era garantía que estaba haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, mi familia es muy poco usuaria de este tipo de cosas, pero cuando se encuentran como con mis posturas son como, terénate un poco. Hay una cifra aquí que me interesa, 73.678 tweets, por dios, mira, tuiteadas, ¿cuántos? En términos coloquiales, para mucha gente podría parecer, pues, te desocupo. Está por aquí. No, juicio, así que voy a desayunar y me voy a poner decente para recibir arroba.crif. Sí, ese fue mi último tweet, a desayunar y después a ponerme decente. ¿A dónde va esto? ¿Cómo ves vos, digamos, un poco el futuro y cómo ves arrobaLinaRush en ese futuro de esta red? Claro, podemos humanizar la tecnología y llegar a ser más humanos nosotros, porque hemos llegado a un punto que recibimos tanta información, tantos tweets al día, que ya nada nos conmueve. Sí, yo creo que podemos revertir eso. Ajá. Ahí la tienen, arrobaLinaRush detrás de la bota.